Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un pack opening, un mini pack opening, son 14 sobres, son como ven tengo 30 derrotas, son todos de los SBCs avanzados y básicos, me gasté prácticamente casi todas las monedas que tenía, que me quedaban, así que vamos a ver que nos sale aquí, tengo todavía otras bastantes monedas en la lista de transferirlos en inversiones, pero igual tengo la esperanza de que me toque algo aquí, Kusevich, este es el sobre de plata, así que este, aquí no esperaba mucho la verdad, igual estas platitas ahorita se pueden vender caros, también tengo bastantes jugadores en el club que no he vendido, yo sé que vendiendo todo sacó fácil unas 100 mil monedas de momento, 100 mil y 150 mil, que para no haberme salido nada en los packs está muy bien, todavía no sé cómo reconocer cuando es caminante y cuando no, por ahí miré un par de videos en los que según explicaban, pero si no lo ves la verdad siento que no te queda claro. Saben que estuve los últimos días viendo, estuve abriendo packs de bronce y según yo estaba buscando que me salieran mejoras, mejoras formas físicas, pero acabo de recordar que no hay formas físicas este año, este sobre no, eso es brutal porque ya no vamos a tener que estar gastando monedas en eso, era un gasto bastante, correa eh, este correa vale como 6 mil monedas gente, ojito a este jugador, vale como 6 mil monedas más o menos, está bastante bien eh, está bastante bastante bien, y luego este Emerson que lo voy a cambiar por el mío, porque el mío es, no es primer propietario, siempre prefiero usar jugadores primer propietario por, no sé, por cábala, simplemente, son, todos estos son de los SBCs avanzados, ninguno es del básico, y aparte unos son del pase de batalla, estos sobres como pequeños, todavía no he terminado todos los SBCs avanzados, me falta el de Ligas y Naciones, es el único que me falta, que es mixto, eh, me falta el último equipo prácticamente, yo tengo aquí dos packs de 50 mil, dos mega packs, no, uff, cuatro mega packs, voy a abrir primero todos estos, que son packs un poco más pequeños, aunque son de jugadores, o sea, te puede tocar ahí fácil, algo muy top, ahorita cualquier caminante prácticamente se vende muy caro, incluso jugadores como Kunde, eh, hay bastantes jugadores que no, no son media alta y se venden caros, este año a ustedes les gustan los menús y eso, gente, yo los siento un poco más lentos, no sé si es porque me falta acostumbrarme que el año pasado, siento que se mueven un poco más lento los menús, y los sobres, los sobres, no sé si es por falta de costumbre también, pero los sobres me gustaban más como se abrían el año pasado, este año, no sé, no, 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 no me convence todavía del todo a ustedes, ¿les gusta cómo serán este año los sobres? La verdad, me pueden poner en los comentarios si les gusta, la verdad a mí me parece, y vean, este Jonathan y Podense valen, valen moneditas, eh, valen moneditas, a mí me parece, no sé, no me gusta la verdad, dos son, dos son mega packs especiales, esos están muy top, a mí me encantaban el año pasado abrir esos, no sé por qué, prácticamente a veces me gustaban más que abrir packs de 50 mil, me parece que tenían más ratio de que te tocara algo chetado, o sea, no siempre te iba a tocar, pero me parece que era más probable que te tocaran esos que en los de 50 mil, los de 50 mil, el año pasado me parece que estaban muy nerfeados, uff, Maguire, medio 82, Grealish, medio 80, no está mal para, para ir las marquesinas y tal, también tal vez me hago las marquesinas, probablemente saben que voy a hacer, voy a pausar este video, voy a hacer los demás CBCs, y ya que después de abrir estos sobres, y voy a traerles una como segunda tanda con los otros sobres, creo que voy a terminar haciendo esto, como les hay de ustedes en FIFA, gente, pueden ponerme y si que han sacado, uy, el primer, uy, puede ser el primer panero caminante, o el primer panel, IF, y su chenco, ni siquiera reconocí como era IF, la verdad, ni siquiera reconocí, este obviamente es descartísimo, es descartísimo en HD, este ruso de la liga japonesa, creo, si, liga coreana, no, este es descartísimo de calle, pero son 10 mil moneditas que, estos descartes yo los firmo, vamos a ir primero con los megapacks, y luego con los megapacks especiales, aquí, en estos 6 sobres, es donde puede venirse la cosa rica, donde puede venirse lo pesado, voy a ver si trato de identificar, no, este creo que no es caminante, según por lo que vi, no, si es caminante, bueno, es panel, es panel, no, ah, es Bednarek, Bednarek, me entran dudas en si guardarlo, porque siento que, como por el simple hecho de ser premier, si lo guardo, creo que lo voy a aguantar un poco, puede llegar a unas 12 mil, 13 mil monedas, que tampoco es tanta la diferencia, pero, en estos momentos, uff, este James y este Watkins, ojito, paredes es caro también, porque se está usando en soluciones ahorita de Foodbin, voy a guardar todo esto, la verdad, ahorita todo esto, bueno, esto no, los temas de estadio y eso tampoco los he usado, ustedes ya los usaron, gente, yo, no me he metido en nada en el estadio, porque como solo son 10 horas, prácticamente, todavía me quedan 9 horas, o sea, más de 9 horas, he grabado estos videos, nada para los videos, prácticamente, y no he jugado, casi, voy a jugar, yo creo que, voy a empezar a jugar el día de mañana, ya que tengo un equipo más formado, me pensé a hacer el equipo que les mostré en el primer video que les traje de FIFA 21, pero, viéndolo bien, los precios ya subieron bastante, ese equipo me costaba 250 mil, y ahorita cuesta en torno a 600 mil monedas, prácticamente, subieron bastante los precios, eso era algo que ya sabíamos, pero yo no pensé que fueran a subir tanto, honestamente, ese equipo iba a terminar en 400 mil, el equipo más o menos, entonces, me voy a hacer otro equipo con Caputo, Lozano, ambos en su carta IF, el Charawi, Bernardeschi, ya otro tipo de cartas que no sean tan caras, a no ser que aquí me toque algo súper toco, ojito, primer caminante, primer, es caminante Keylor, ¿no? Está bien, primer caminante, pues, portero, portero siempre son los más baratos, pero es el primer caminante de FIFA 21, ¿con quién? Con un latinoamericano, con un hispanoamericano, Keylor Navas, buen portero, y Vidal atrás, no, este es buen sobre, ¿eh? Porque Vidal, Vidal, uff, está bien, está bien, se hace como siete mil monedas, uy, también Abraham, por el hecho del ritmo, uy, este, este jugador, Death, me llega a tocar dentro de tres días, en el Barcelona va a costar, estoy seguro que va a costar alrededor de cinco mil monedas, porque es de los mejores laterales, en, o sea, en FIFA, me estoy hablando, que va a haber en la Santander, porque, o sea, laterales chetados, porque tiene muy buenas estas, porque de ahí que sigue Jesús Navas y Carvajal prácticamente, ni siquiera, super reconocer cómo era, cómo era caminante, no, no, no me entero, la verdad, italiano delantero, ¡Caputo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Justo la carta que iba a comprar, gente, no, este FIFA me ama, obviamente no es como que toque un Ronaldo o un Chucky Lozano, pero esta carta la iba a comprar, así que me viene de perlas, gente, me viene de perlas, esta carta, brutal, para mí es brutal esto, ¿eh? Y Godin atrás, buen sobre, y Todivó, Todivó vale como cuatro mil monedas, uno, muy buen sobre, ¿eh? Muy buen sobre, Lala también por ahí, este sobre, ojito, ¿eh? Caput, no, muy buen sobre, Cazador y Sombra, este año no sé si soy yo, pero estoy viendo que están saliendo un montón de Cazadores y Sombra, en casi todos los packs me tocan Cazador y Sombra, no sé por qué, honestamente no tengo idea de por qué, dos packs de 50 mil, ya me salieron cosas que para mí está bastante bien, ya me rentó hacer los SBCs, que casi siempre son rentables esos, vamos a ver si en este pack de 50 mil nos camina, creo que no es caminante, seguramente está panel, panel brasileño, MCO, ¿qué puede...? Oscar, Oscar está muy barato, acabo de comprar uno para un SBC como en 1.400 monedas, no, no es de ilusionarse Oscar, la verdad, no, no es un jugador que te ilusione, Ramsey atrás, Marlos, bueno, Schultz puede valer algo por... Está extinto, ¿eh? Uf, no sé si guardármelo, está extinto, ojito. Ah, es que Sard es de la segunda, la llana... Esta carta está bien para los SBCs, esto sirve mucho para los SBCs de 11 nacionalidades, de 11 ligas, perdón. Último pack de 50 mil, voy a... porque creo que las marquesinas no dan packs de 50 mil, voy a hacerme los otros SBCs, obviamente voy a tardar, voy a poner a vender estas cosas y tal, pero... uf, creo que no es caminante, gente, creo que no es caminante. No, es en serio, en un sobre de 50 mil, bueno, por lo menos es William, William todos los años vale moneditas al principio, así que... Ay, no está muy bien, ¿eh? El sobre es... no me gusta nada este sobre. Rubénes, Rulli, Buffon... ¿Rodrigo puede valer algo, eh? ¿Rodrigo? Ah, no, muy flojito los sobres de 50 mil, me gustaron un poco más incluso los otros. Bueno, voy a poner a vender todo, gente, y voy a hacerme los otros SBCs, a ver qué me toca. Bueno, voy a... obviamente voy a grabarlo, y pues bueno, gente, nos vemos en un momento, que voy a terminar los otros SBCs, gente. Bueno, ya estamos aquí con los demás sobres, gente, hice las marquesinas, que dan bastantes sobres de plata, en los cuales, si bien ahorita los platas son caros, no genera tanta ilusión, ¿no? Como un sobre de oro. Y también terminé el SBCs de ligas y naciones, el avanzado. Entonces por ahí tenemos otros sobrecitos. Me salieron estos SBCs bastante baratos, prácticamente me gasté entre los dos en torno a 15 mil, 20 mil monedas. Son fáciles de hacer, la verdad, les recomiendo que lo hagan. Yo, es otra cosa que tengo que comentarles, ya no les he estado subiendo las soluciones por una razón. Me estuve dando cuenta el año pasado, que si bien a mí me iba bien subiendo las soluciones, porque tenían buenas vistas, a la gente no siempre les servía, porque muchas veces la gente, la primera gente que veía, monopolizaba a los jugadores, entonces cuando otra gente iba a comprarlos, ya estaban más caros, y pues a veces les iba... ¡Ojito! ¿Qué es esto? ¡Ah! Pensé que era caminante. Entonces a veces, en vez de beneficiar a la gente, que era lo que yo buscaba con esos videos, les compraban jugadores a precios elevados, porque la gente los monopolizaba. Entonces más bien les estaba ayudando yo a los tradeadores, porque nada más buscaban, o sea, esperaban a que yo subiera el video, y en cuanto los subía compraron los jugadores, y pues, honestamente no era mi intención. Entonces, mejor voy a traerles ayudas como este tipo de tradeos, otro tipo de videos, para que apoyen. Pero siempre les voy a tratar de ayudar de cierta manera, que es lo que yo busco con esto, ¿no? Y pues este creo que sí es caminante. No, es que no identifico los caminantes. Gomis. Este Gomis hace poco vi un partido de la Alil, de la Copa de Naciones de allá, y creo que los descalificaron porque eso estuvo bien random, porque no se completaron. Creo que en total eran 12 jugadores, y no completaron la banca, y 3 eran porteros. Entonces creo que iban a jugar 9, algo así, y 2 porteros en la banca. Estuvo súper extraño eso. Y los terminaron descalificando cuando eran líderes de su grupo. O sea, eran líderes de su grupo y ya estaban clasificados a la siguiente ronda de su... Era como la Champions de allá. Y los dejaron fuera, los descalificaron. Un poco injusto yo creo, ¿no? Porque aparte era por temas de COVID, y porque ya no tenemos jugadores registrados. Pero la verdad no sé, no me parece justo que los hayan... O sea, sacado el torneo. Pero pues, tuvo súper extraño eso, no es muy común que pase. ¿Tomer? No, no. ¿Quién es este? ¡Sacaría! ¡Ojito! Sacaría que éste... Éste puede costar bastante, ¿eh? 1.083. Buen ritmo. Carta chistada. Recuerdo que cuando salió esta carta, todos, todos querían esta carta. Todos, todos, todos. ¡34.000 monedas, gente! No, de locos, sacaría. No, de locos. De locos el precio de esta carta. ¡Uf! 34.000 monedas de un sopletón. Acabamos de sacar con esa sacaría. Brutal, gente. Último pack para despedir el video, ahora sí. Así que, gente, déjenme su like, comenten y suscríbanse para ir escribiendo más videos. Por favor, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, en mi Twitch y mi Twitter. Por favor, me ayudaré muchísimo si me siguen en las redes sociales. Suscríbanse, por favor, para que estén enterados de los videos que les voy a subir. El tradeo que les subí a ellos, a muchos les ha estado funcionando el tradeo, me pusieron ahí los comentarios. Un tradeo bastante efectivo. Y pues, vamos a ver si en este megapack sacamos algo interesante. ¡Polaco! ¡Delantero! ¡Ay, no! Está bien, es un if. Pero podía ser Lewandowski, gente. Podía ser Lewandowski. Y en cambio, nos dan este Mirsejewski. ¡No! Este jugador evidentemente es jugador de Descartes. Pero podía ser levantado. ¡Dos ifs en el mismo pack! Aunque los dos son ifs de Descartes en HD son, vean, 20.000 monedas de un tirón. No, este es más que rentado este estos CBCs. Van a hold aparte que hay algo de monedas, ¿vale? Bien, bien. Bastantes buenos sobres, ¿eh? Voy a poner a vender todo para hacerme el equipo y jugar los partidos. Me sorprendió, la verdad, lo que me salió en estos últimos packs. Espectacular. Espectacular. Pero bueno, gente, así que dejen su like, comenten y nos quedan pensando más videos, gente. Espectacular este pack opening para los sobres que abrí. Salió brutalmente rentable. Y pues bueno, gente, díganme ustedes qué han sacado en packs y pues hasta la próxima. Chau. 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 Chau.